Cuando presumió la foto en redes sus fans lo criticaron fuertemente. No era un secreto que el conductor Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido el capi, tenía una obsesión por los tenis, pues en Venga la Alegría siempre se le veía con un par diferente en cada emisión. Sin embargo, el presentador ya no ocultó más la colección que tiene y se atrevió a publicarla en redes sociales, acto que fue criticado por más de un usuario. Punto el capi posó al lado de todos los pares que ha adquirido y en esa fotografía colocó. Mi único vicio. Punto el capi posó al lado de todos los tenis. Punto el capi posó al lado de todos los tenis. Punto el capi posó al lado de todos los tenis. Siempre quise una foto de tu colección, regálame unos, ya me enamoré de tus tenis. Yo creo se le debería quitar finaco, las kawamas también son bucio, lo que es no haber tenido de niño, ya cuando ganas más de 3 pesos, ya te quieres comer el mundo, con T128. Punto el capi posó al lado de todos los tenis.